Nuestro prótamo Pham era un pelado todo pobre, estúpido, débil y presuntamente virgen, que luego de años siendo un tipo sin poderes, terminó desarrollando no solo una, sino dos de las habilidades más rotas, el fuego y el rayo. Sin embargo, hasta ahora eso no lo ha traído más que problemas, incluyendo la aniquilación de toda la ciudad y que tenga una de las organizaciones más peligrosas detrás de él, por lo que ahora el asunto no será solo convertirse en el mago más poderoso, sino sobrevivir a todos los problemas que le esperan. La tercera temporada comienza casi un año después de todo lo sucedido en la segunda, y vemos que a raíz de la catástrofe y aunque han hecho un montón de intentos para reconstruir la ciudad, todavía es prácticamente imposible continuar con la vida normal que todos tenían antes de lo sucedido. Es por eso que Nesoprota junto con su padre y su hermana Gia, deciden mudarse a Mo Dou, una ciudad a unas cuantas horas de donde vivían antes, en parte porque quieren cerrar ciclos y comenzar una nueva etapa, pero también porque Nesoprota ya se graduó. Imagínense, después de carrear a todos para salvar la ciudad, era lo mínimo que podía pasar, y ahora su plan es el típico de entrar a una buena universidad para salir adelante y comprarle una mansión a su viejo. Todo bien por ahí. El detalle y algo que creo que no he dejado claro del todo todavía, es que, ¿recuerdan cuando en la primera temporada Nesoprota no entendía nada de magia y sentía que era un intruso en ese mundo? Pues se debe a que eso, en realidad, sí es así. Él solía vivir en un mundo completamente normal hasta que de la nada, y justo luego de encontrar el amuleto mágico que tanto lo caracteriza, despertó en este mundo paralelo. Sus amigos son los mismos, su familia también, y la única diferencia considerable es que en este mundo, la magia rige sobre toda la tecnología. Y esto lo vemos porque mientras están en el tren, Nesoprota le pregunta a su hermana qué pasaría si aparecen monstruos en medio del camino. Y esta simplemente le explica, como si fuera la cosa más normal del mundo, que no habría problema, porque todas las líneas del tren tienen la bendición de la abuela, por lo que son prácticamente impenetrables. Nesoprota no tenía ni idea de esto, ni de un montón de cosas más, y honestamente, no sé si el hecho de él viniendo de otro mundo será importante más adelante, hasta ahora no lo ha sido, pero se los dejo ahí por si acaso. El punto es que, luego de discutir con el típico viejo inmamable que se la pasa quejándose de las nuevas generaciones, y de llegar al campo de refugiados donde meterán a todos los que se quedaron sin hogar por el incidente, comienza la verdadera acción. Puesto que Nesoprota recibe una llamada de la profesora Tan, pidiéndole que la ayude con una pequeña situación en un pueblo cercano llamada Shishui. Ella no le da muchos detalles, pero de todas formas Nesoprota va, y desde el principio comienza a notar algunas cosas extrañas, por ejemplo, el significado del nombre Shishui, que significa literalmente lugar lleno de agua, pero el pueblo parece estar atravesando por una horrible sequía. Cuando se encuentra con la profesora, le dice que sabe ella como siempre, no podría estar más de acuerdo, y comienzan a hablar sobre algunas cosas importantes. Primero, ella lo felicita por alcanzar el nivel medio de magia, algo que casi ningún mago consiga hacer a su edad, y Nesoprota le agradece ya que no podría haberlo logrado sin el pergamino que ella le regaló, el cual es un artefacto muy raro y valioso, lo que lo hace sospechar de que quizás ella no es una maga de nivel medio como lo ha dicho todo el tiempo, sino de un rango más avanzado. Es aquí donde ella le confiesa que aparte de ser profesora, también es un miembro activo de la asociación de magos, por lo que puede acceder a artefactos de ese estilo y a mucha información interesante, incluyendo toda la información sobre el incidente que dejó destruida la ciudad. Resulta que ellos ya sabían sobre el ataque de la Orden Negra, alias los que causaron todo el berguero, pero pensaban que solo iban a formar un pequeño caos para luego irse, por lo que ni siquiera se imaginaban que las cosas iban a terminar de esa manera. Pero, ajá, a lo que vamos. El punto es que ella lo mandó a llamar para que le ayude a resolver el caso de lo que está pasando en este pueblo, ya que era una zona muy conocida por sus ríos, lagos y toda la cosa, pero de un segundo a otro todo el agua se evaporó. La verdad es que ya tienen en mente a un culpable, Shaoji, conocido como el asesino de magos, pero necesitan a alguien que sea poco conocido en la zona, para que vaya encubierto y lo desviva antes de que todo escale a mayores. Y lo que Tan quiere es que Noisoprota sea ese alguien que se encargue de terminar el trabajo. Moffan se sorprende ya que suena como algo muy peligroso, pero esa le promete que si cumple con la misión, podrá pedirle cualquier cosa que desee. A lo que Noisoprota sin dudarlo, le pide una piedra de despertar que le ayudará a desarrollar un nuevo elemento. Tan a Secti le entrega unos libros para reforzar los hechizos de ataque, y le asegura que una vez cumpla con la misión, ella misma se asegurará de que despierte un nuevo elemento de tipo oscuridad. Así que con todos felices y contentos, comienzan la misión, en la cual ambos empiezan a seguir a Chao por todo el pueblo. Noisoprota en su forma física y Tan en su forma espiritual, y se dan cuenta que el tipo no anda por ahí por puro placer, sino que anda detrás de un espíritu de fuego que apareció en la zona hace varias semanas. Por lo que Chao no es el responsable de la sequía por sí mismo, pero fue guiados aquí por esta para robarse el espíritu y volverse más poderoso. Lo irónico es que él no es el único, ya que conforme nuestros protas lo van siguiendo por el desierto, vemos que hay otros dos grupos de personas rondando por la zona, todos con el mismo objetivo, un grupo de cazadores ambulantes y los miembros de un clan de magos bastante poderosos. A MoFam no le queda muy claro que es un espíritu de fuego, y la profesora le explica que estos espíritus, independientemente del elemento que sean, son anomalidades que suceden cada tanto con la mezcla de un elemento elemental, ya sea agua, tierra, fuego, aire, etc. con el elemento espíritu. Por lo general son inofensivos, aunque pueden tener efectos adversos, como por ejemplo, la sequía. Pero suelen ser muy solicitados entre los magos, ya que tienen la capacidad de aumentar varias veces la potencia y la habilidad de un mago en dicho elemento. Es decir, son el artefacto perfecto para bufear a cualquiera. Al final los cazadores se terminan encontrando con el clan en el fondo de una represa abandonada, y aunque los cazadores lo superan en números y dan bastante pelea, los miembros del clan terminan barriendo el piso con ellos, y dejándolos sin ninguna otra opción más que huir. Los miembros del clan quedan muy débiles y deciden que tienen que darse prisa para poder robar el espíritu, pero justo en ese momento aparece Chao repartiendo de todo, vergazos, insultos y amenazas, comenzando con revelarles quién es, el asesino de magos, y luego de eso burlándose del desvivimiento que cometió a una chica miembro de ese clan, diciendo barbaridades como que se la comió y no en el buen sentido. En su protocerba la escena desde lejos pensando que tiene que hacer algo para detenerlo, pero la profesora le dice que mejor esperen a ver que eran las personas del clan, ya que después de todo, no son cualquier tipo de magos, sino unos bastante fuertes. Sin embargo, a esos ni siquiera les da tiempo de demostrar su fuerza, pues de un segundo a otro, Chao activa su hechizo, un tipo de magia que le permite invocar una araña gigante y atraparlos en su red. Los miembros del clan automáticamente identifican ese tipo de hechizo como magia demoníaca, sin embargo, no les da tiempo de huir, ya que en ese mismo instante son atrapados por la red, la cual está compuesta de una telaraña tan resistente que les es prácticamente imposible moverse, y que les va absorbiendo la energía de forma que ni siquiera pueden usar su propia magia para contraatacar. Nusuprata le pregunta a su profesora si no hay nada que puedan hacer para ayudarlos, pero esta le dice que no, puesto que una vez se ha instaurado el hechizo, es muy difícil protegerse, y la única forma de contraatacar una maldición de grado medio tan poderosa como esa, que de paso, ataca a la mente de la víctima, sería a través del elemento luz, uno que ni ellos ni ninguno de los miembros del clan poseen, por lo que en pocas palabras, son hombres muertos. Justo en ese momento se abre una grieta en medio del suelo, y el espíritu de fuego comienza a surgir en forma de una gran llamarada color rosa intenso, lo cual hace que Chaos alegre y comience a reír como maniático, pues es una señal de que se encuentra ante el espíritu de fuego de la más alta categoría, por lo que no solo obtendrá un power up, sino uno verdaderamente intenso, o al menos eso es lo que cree él, ya que apenas comienza a absorberlo, la profesora Tan lo ataca por la espalda, generando tres sellos mágicos que se fusionan para generar una especie de clavo gigante que se aferran a su sombra, impidiendo que se pueda moverse, lo que no se protagonifica como magia de sombra de rango medio, una que no habíamos visto hasta ahora. La profesora Tan se acerca y le informa que queda bajo resto, y que ni crea que va a volver a ver la luz del sol, pero con lo que ninguno de ellos ya contaba es que Chao ya iba varios pasos por delante. Primero, el tipo invoca una especie de sombra gigante que provoca que el hechizo de Tan ya no tenga efecto, y segundo, resulta que él sabía muy bien que ella iría a buscarlo, por lo que antes de salir esa tarde, envenenó su comida con una mezcla de afrodisiacos, los cuales convenientemente comenzaron a surgir efecto en ese mismo momento, provocando que la pobre Tan se ponga tan caliente como adolescente tercermundista, y que el tipo aproveche para burlarse de ella. Aún con todo, y que parecía que ese sería el inicio de un hentai, Tan consigue reponerse y comenzar a atacar, generando una serie de hechizos de fuego bastante potentes que lo hubiera dejado como pollo asado, de no ser porque esa llevaba una armadura de alto nivel. Tan logró destruir la armadura, pero Chao no planea dejarle las cosas tan fáciles, y lo ataca usando la misma araña endemoniada de ese rato, dominándola por completo, y casi mató la de no ser porque luego de preguntarse como mil veces si ya era momento de actuar, Nusoprota se digna ser acto de presencia con su transformación de Magic Gear, y con un ataque de fuego muy poderoso. Chao se protege y sale prácticamente ileso, pero los que vieron la primera y segunda temporada sabrán cómo termina esto. Chao lo subestima, pelean un poquito más, y al final, Nusoprota se saca un power up de Lord, con el que lo deja chicharrado como mosca en lámpara, mata insectos. Si eso no fuera suficiente, Tam termina cidiéndole el espíritu de fuego, por lo que Nusoprota lo absorbe, se vuelve como 100 veces más poderoso, y se lleva el premio mayor, que es tener que volver a casa en el mismo carro que Tam en ese estado. Y bueno, no sabemos lo que pasó, no sabemos las cochinadas que hicieron, pero sí sabemos que luego de eso, Nusoprota llega a casa, y una vez se le pasa el efecto de los afrodisiacos, la profesora le escribe para dejar claro que jamás van a mencionar, ni siquiera a modo de broma, una sola palabra de lo sucedido esa tarde. Aunque, si me lo preguntan, yo no la veo muy molesta con lo que pasó. Pero bueno, el punto es que Nusoprota comienza a tener los típicos pensamientos de veinteñero, de no saber qué carajos hacer con su vida, ya que aunque quiere entrar a la universidad y toda la cosa, todos sabemos que lo que a él más le apasiona, es el trabajo de cazador. Aparte, ahora que es un mago de nivel medio, le es mucho más difícil avanzar con sus elementos, por lo que aún cuando se la pasa día y noche meditando y toda la cuestión, simplemente no avanza, y se siente bastante estancado. Afortunadamente, Tam no se ha olvidado de lo que le prometió a cambio de ayudarle en la misión, y esa misma noche, le cuenta que ya ha preparado todos los detalles para que tenga su segundo despertar. Es así como varios días después, Nusoprota se presenta en la torre Minchu, una de las diversas sedes de la asociación de magos, donde llevan a cabo un procedimiento muy parecido a lo que vimos en la primera temporada. Toma una piedra mágica del elemento que desees, pones tu mano sobre la piedra, le rezas a la pachamama, y el destino decide si obtienes el poder o no. El encargado le dice que este proceso depende de una gran infinidad de factores, por lo que no se puede quejar si no tiene el resultado deseado. Moffam le dice, sí, sí, a la chingada, no ves que soy el prota de esa historia, y boom, no solo obtiene el elemento sombra, que ya de por sí es bastante poderoso, sino que también desarrolla el elemento invocación, uno de los más raros, aunque por supuesto, no más raro que el elemento rayo, por lo que en ese prota, ya no solo está roto porque posee el elemento fuego, rayo, tiene un collar satánico que absorbe almas, se bebió el agüita de Ugu de la segunda temporada, y absorbió el fueguito este rosa, sino que ahora también posee otro de los dos elementos bastante fuertes. Está bueno pues. Así que bueno, ya con el combo más bufiado de la historia, Moffam se pone a entrenar, alias meditar en el cosmo, y alienar sus chakras, pensando en sus dos nuevas metas, entrar a la universidad más prestigiosa de la ciudad, y volverse lo suficientemente poderoso, para poder regalarle a su hermano un artefacto mágico, volador, que le ayuda a moverse por todos lados, y dejar de dar lástima. Por lo que comienza a mover estrellas, o algo así, mientras nosotros nos mamamos 5 minutos, del que podría ser fácilmente, el método de entrenamiento más aburrido que he visto. Estrellas por aquí, estrellas por allá, corriendo en el parque, paseando la hermana, de esa forma, pasándose meses enteros de entrenamiento, en lo que no se prota, pudo avanzar bastante con cada uno de los elementos, por lo que ya está listo, para dar su examen de admisión. En este caso, todo comienza con una entrevista, donde a MoFan, no se le ocurre nada mejor, que volver a mentir, fingiendo que solo posee un elemento, aunque en este caso, dice ser simplemente un mago de tipo invocación, ya que es un elemento poderoso y raro, pero no lo suficiente, como para llamar la atención innecesariamente. Pero, presalio el tiro por la culata, puesto que aunque el poder de invocación, es muy poderoso, dicho poder, dependerá exclusivamente, de la vez que no se prota, consiga domar, e invocar. Así que varía mucho, y eso no parece convencer a los encargados de la selección, quienes tienen a otros estudiantes en mente, como un tipo de elemento tierra, que se ve mucho más prometedor. Al final, deciden darle la oportunidad, de demostrar su fuerza en una prueba práctica, que se llevará a cabo dentro de una semana. En dicha prueba, tendrá que invocar a una vez espiritual frente a todos, por lo que dependiendo del resultado, decidirán si pasa o no. Por un momento, nuestro chico se caga encima, ya que hasta ahora, solo se ha dedicado a entrenar lo básico, y jamás ha llegado a la parte que invoca algo realmente, por lo que acuda a Tam, para que lo ayude a entender todo ese proceso. La profesora le termina de explicar las bases, y le cuenta más o menos, lo que ya les dije. El elemento invocación, es uno de los que más rango de poderes y niveles posee. Si lo haces bien, puedes llegar a ser invencible, pero, si lo haces mal, más te vale tener un plan de respaldo, porque si no, hasta ahí llegaste. El proceso de invocación, consiste en transportarte a ti mismo, a otra dimensión habitada por las bestias, elegir a la primera que te encuentres en el camino, y arrastrarla de vuelta a nuestro mundo. Si le caes bien, es posible que se quede contigo, y venga cada que la invoques, pero, si no, cagaste. Nuestra prota comienza a practicar, y cuando llega el momento de la prueba, creo que ya se pueden imaginar lo que sucede. El cabrón no solo invoca a una bestia fuerte, sino a una de las más raras y rotas de todo el bestiaverso, un lobo espiritual gigante de sangre pura, cosa que no solo impresiona al jurado por su poder, sino por su potencial, ya que las primeras invocaciones siempre suelen ser fallidas, y en el caso de que sean exitosas, por lo general, se pueden tratar de bestias de bajo nivel, o al menos, un poco más dóciles. El único que no salió contento con todo esto, es el otro estudiante, el de elemento tierra, que automáticamente comienza a reclamarle por invocar a una bestia tan peligrosa, para una simple prueba. Aunque, en realidad, más que la protección de todos los presentes, ese pendejo lo único que quería, era formar una pelea para demostrar su poder sobre el lobo de nuestro prota. MoFan muy tranquilo le dice, ¿Quieres pelear? Pues adelante. A lo que el pendejo comienza a atacar a Firulais con todo lo que tiene, especialmente con un movimiento en particular bastante llamativo, que es la invocación de arenas movedizas, algo que no se suele ver muy frecuentemente en los usuarios de tierra a nivel medio. Aún así, el lobo consigue sobrepasar todos los ataques, por lo que al pendejo no le queda de otra más que dar una muestra de su verdadero poder, ya que justo como nuestro prota, él también mintió en su entrevista para la universidad, diciendo que solo es un mago de tierra, cuando en realidad posee dos elementos, tierra y hielo, donde además también es de nivel medio. De esa forma, el tipo comienza a lanzar ataques de hielo, formando una especie de cadenas gigantes con las que atrapa a Firulais, llevándose a la victoria de la pelea. Sin embargo, la cosa no termina ahí, pues nuestro prota, al ver que le estaban dando duro a su perrito, se enoja perdiendo el control, y liberando su elemento rayo frente a todos. Automáticamente los profesores se caigan encima, pues saben que si un usuario de hielo a nivel medio, y un usuario de rayo a nivel medio se ponen a pelear en serio, es casi seguro de que uno de ellos saldría derechito a la morgue, por lo que intentan calmarlos a ambos, diciéndoles que solo es una prueba, y que no hay necesidad de llegar a esos extremos. Aún así, ambos demostraron ser muy habilidosos, por lo que harán una pequeña excepción, y permitirán que ambos se matriculen en la universidad. El gordito para estudiar elementos tierra, y no se brota, como uno de los pocos miembros de la clase de invocación. De esa forma, arrancan las clases de invocación, y Mo Fan se lleva la gran sorpresa de que solo hay otros 6 magos de invocación en su escuela, lo que demuestra de cierta forma lo poco comunes que son ese tipo de magos. El profesor se presenta ante todos, y les explica que la dinámica será muy diferente a la que todos ellos conocen, ya que al ser una magia basada en invocar criaturas, no necesitan someterse al mismo tipo de entrenamiento como el resto de estudiantes, sino a practicar todo lo que puedan. O sea, no importa si van a clases o no, eso no determinará sus notas, sino simplemente el tipo de bestias que consiguen invocar. Eso queda más claro cuando el tipo le dice que pueden hacer lo que les dé la gana durante las horas de clase, quedarse a dormir o incluso asistir a los cursos de los otros elementos, ya que aquí lo que vale es la acción. Especialmente una pequeña tradición que tienen en la universidad, donde los estudiantes del curso de invocación, tendrán que sacar a la luz mejores bestias, y enfrentarlas directamente contra todos los estudiantes de primer año. Y los dos más destacados, podrán llevarse a casa una botella de sangre de bestia refinada, lo que ayudará a mejorar sus invocaciones. Nuestro chico va a su dormitorio, y allí conocemos a sus compañeros de cuarto, o mejor dicho, de Zelda, porque hay como ocho cabrones durmiendo en el mismo cuarto dos por dos. Tenemos a Chao, sí, el mismo nombre del asesino, pero no tiene nada que ver, a Pio del elemento no me importa, y a otros ahí quien el caso. El punto es que nuestro chico comienza a entrenar, pero antes de que comience el torneo y pueda cuidárselos a todos, las cosas se complican un poco, ya que de la nada siente un intenso dolor de cabeza, como señal de que su Firulais lo estaba pasando mal en la dimensión de las bestias. El prota se pone a meditar para ver de qué se trata, y cuando llega se encuentra con nada más y nada menos, que una lucha de titanes entre Firulais y un águila gigante que salió literalmente de la nada. Por un momento parecía que Firulais tenía la ventaja, pero el águila parece ser mucho más experimentada, y lo toma de la cola cargándolo por ahí, como un saco de papas. Al final el águila se va, pero Firulais queda muy pero muy lastimado, hasta el punto en que parecía que eso sería todo para él. Sin embargo, Moffan le traspasa algo de su energía a través del collar, lo que lo ayuda a sobrevivir, pero no lo suficiente como para estar en condiciones de pelear, lo cual es una cagada porque el torneo estaba a punto de empezar, pero no había mucho que pudieran hacer. De esa forma, la pelea comienza y nuestro prota se presenta como si nada hubiera pasado. Eso sí, manteniéndose al margen y dejando que sus compañeros hagan todo el trabajo inicial. Es así como vamos viendo pelea por pelea las habilidades de cada uno de ellos, los cuales tampoco es que sean débiles, pero por supuesto manos le faltan para jalársela al Moffan. El primero en pasar es un tipo medio robusto, que no sé por qué, pero en este anime siempre son los más hijos de puta. El tipo, que desde el principio tenía mala actitud con nuestro prota, invoca una especie de escorpión cangrejo de hueso gigante, que a simple vista se ve bastante poderoso. Y bueno, lo es, porque de una comienza a arrasar con todo a su paso, incluyendo a los pobres pendejos que pensaron que la pelea sería pan comido. Incluso parecía que alguno de ellos terminaría perdiendo la vida, por lo que a los profesores no les quedó de otra más que intervenir, y echarles una mano para que no perdieran tan fácilmente. Cosa que es jodidamente injusta, porque uno de esos aprovechó para terminar cegando al escorpión, pero bueno, así lo quiso el guión. Lo gracioso es que el escorpión consiguió salir ileso de eso, y no solo terminó estampando al pobre mago contra la pared, sino que arrasó con todos los magos durante dos o tres rondas. Uno de los chicos de la clase de invocación BLSN dice en voz alta, que a este paso, y con el escorpión de su lado, tendrán oportunidad de ganar. Pero otro de los chicos, uno con el cabello más largo, le dice que no está viendo un gran e importante detalle. Y es que, aunque el escorpión es jodidamente fuerte, parece que no tiene mucha reserva de energía, y es solo cuestión de minutos para que ya no pueda pelear más. Y bueno, eso es justo lo que pasa, pues a la siguiente ronda, todos los magos se unen en un ataque conjunto, y aprovechan este punto débil para derrotarlo fácilmente. Los ánimos bajan dentro del equipo de invocación, pero uno de ellos, al que le daremos el inmamable, porque, ni nombre tiene, les dice que no se preocupen, porque todavía quedan cinco de ellos por pasar. Otro de los chicos, le responde que contó mal, ya que con ese prota serían seis, pero el inmamable le dice que ni siquiera vale la pena contar con MoFam, quien no ha dicho nada desde que comenzó la pelea, pionezamente, se ve bastante débil. Ha, si este güey supiera. Sin embargo, este tipo le recuerda que hay que trabajar juntos, ya que este evento no es solo para demostrar su fuerza, y ganar la sangre de bestia refinada, sino para mantener a flote la clase de invocación. Pues si pierden, el castigo será que todos los recursos de esa clase, serán divididos entre los demás. Básicamente se quedarán sin artefactos mágicos para avanzar, ni dinero para salir a prácticas evaluadas. Estos discuten un poco más, pero al final llega el turno de este tipo, el cual es bastante débil, y solo consigue invocar un pequeño lobo blanco super adorable, del que todos se burlan. Luego de eso, es el turno del papucho de cabello largo, el cual invoca un gigantesco golem de piedra, con el que una vez más, vuelvan a tomar la delantera. No solo por su fuerza, sino por su resistencia, ya que consigue soportar todos y cada uno de los ataques, incluyendo los combinados, de cualquier elemento con el que se van topando. Pero al final, el golem de piedra tampoco soporta durante demasiado tiempo, por lo que termina cayendo justo como el escorpión gigante. El siguiente en pasar, es el inmamable, que se las da de personaje protagónico, y entra a la arena prácticamente asegurándoles a sus compañeros, que él conseguirá ganar por su propia cuenta. Spoiler, no lo consigue. Pero la verdad es que tampoco estuvo tan mal, invocó un águila gigante muy parecida, a la que el Firulais de nuestro prota, enfrentó antes. Sin embargo, no consiguió ganar ni una sola ronda, porque se terminó enfrentando al tipo con dos elementos, tierra y hielo, quien le dio tremenda paliza, atrapando a su bestia dentro de cadenas de hielo. Las rondas siguen pasando, y al final no queda nadie, excepto por nuestro prota, quien consigue recuperarse justo a tiempo, para comenzar a luchar. O mejor dicho, a empezar a limpiar el piso, con todos los presentes, invocando a Firulais, quien genera una especie de tornado, con el que acaba con todos. En ese momento, 5 de los estudiantes se unen para un ataque en conjunto, con todos los elementos, fuego, tierra, aire, agua, y rayo. Pero al final, nuestro prota les parte al trasero, así como se lo parte a muchos más, luego de esto. Todos quedan muy impresionados, principalmente porque habían estado subestimando a nuestro prota, desde que comenzó la pelea. Pero al final, este da la cara, y no solo les asegura, que podrá terminar con el evento, por su propia cuenta, sino que les propone al director, hacer las cosas un poco más interesantes. Según las reglas, los de invocación, tendrán que acabar con al menos, sin estudiantes, para ser considerados los ganadores. Si ganan, se llevan la sangre de bestias, pero si pierden, también perderán consigo, todos los recuerdos, que tenían para el resto del año. Es decir, es un trato jodidamente injusto, ya que si el resto de estudiantes, de las otras clases pierden, prácticamente no reciben, ningún tipo de penalización, por lo que es necesario, que tengan al menos un castigo. El director acepta que es injusto, así que les propone un pequeño trato, y es que, si consiguen derrotar a 200 estudiantes, no solo conservarán sus cosas, sino que se llevarán, todos los recuerdos, de las otras clases. Es decir, se estarían llevando prácticamente, el presupuesto, de toda la academia, para una clase de 7 personas. Obviamente, al escuchar esto, todos se alarman, pero como que ninguno cree, que realmente sean capaces, de acabar con 200 magos. Sin embargo, nuestro prota, está más que seguro, que podrá hacerlo, así que hace un anuncio importante, para todos los estudiantes, en el cual les dice, que lo siente, pero que acabará con todos, aquí y ahora. Ya que, para nuestro prota, esa no es solo la manera, que tiene de asegurarse, de que puedan seguir, con las actividades del curso, durante el resto del año escolar, sino que representa, la oportunidad perfecta, para conseguir el artefacto volador, que su hermana tanto necesita. Su actitud, no pasa desapercibida, entre el resto de estudiantes, que automáticamente, comienzan a insultarlo, con las típicas pendejadas, de que es demasiado arrogante, de que tiene que pensar, en sus compañeros, de que es un avaro, y bla 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 bla. Lo que me parece irónico, porque estas escorias, estaban bien felices, y contentos, con quitarle todos, a los pobres pendejos, de la clase de invocación, pero ahora, que alguien amenaza, con hacerle los mismos a ellos, empiezan a quejarse. El punto es que aquí comienza, el gangbang inverso, donde en lugar de tener, a un montón de personas, cogiendo a alguien más, tenemos simplemente al prota, haciendo de las suyas. Bueno, al prota y a Firulais, que da una excelente pelea, aún no estando en su mejor forma, ya que es muy resistente, y para rematar, de vez en cuando, absorbe los poderes mágicos, de los enemigos, debilitándolos poco a poco. Miren, en esa pelea, tenemos de todo, NPCs que caen muertos, fuera de escena, pendejos que se la dan de importantes, pero que de todas formas, salen a peleados, más NPCs, y supuestos prodigios. En todas y cada una, de estas ocasiones, no se explota a los vence, aunque debo resaltar, que en medio de la pelea, no le quedó de otra más, que usar el elemento rayo, revelando que es un estudiante, con más de dos elementos. Aún así, deja todos bien tiesitos, y ya llevaba la sorprendente cantidad, de 199 estudiantes, cuando llega el turno, de Mu Nu Yao, la waifu del campus, y una de las alumnas, más prometedoras de todas. Mu es usuaria, del elemento viento, que aunque hasta horas, había presentado, como un elemento débil, en manos de Mu, resulta ser todo lo contrario, ya que se invoca, una especie de tornado gigante, con el que deja, a Firulais fuera de combate. Sin embargo, la pelea continúa, y no es a prota, se da cuenta, de que no se puede dar el lujo, de pelear a medias, por lo que comienza a luchar, con todo lo que tiene, contra rezando, no solo el elemento viento, de su oponente, sino también el elemento planta, que es otro bastante raro, y complicado de usar. Por un momento, Mu lo encierra, en una especie de domo, hecho de enredaderas, por lo que automáticamente, todos comienzan a cantar victoria. Pero lo que nadie sabía, es que nuestro chico, y vencerla. De esa forma, nuestro prota se corona, como el ganador del torneo, llevándose consigo, el gran premio, pero además, el odio de todos en el campus, lo que hace, que las cosas, comiencen a complicarse, aún más que antes. Afortunadamente, a lo largo de este anime, Mo Fan ha demostrado, que le vale 3 hectáreas de pija, lo que piensa la gente, por lo que no se preocupa demasiado, y al día siguiente, se dirige tranquilamente, a la oficina del decano, para reclamar su premio. Este le explica, que todo eso, de entregarle todos los recursos, de la escuela, no era más, que una mentirita piadosa, para motivarlos, a dar todo de sí. Pero, aunque definitivamente, no le dará todo el presupuesto, de la universidad, si se llevará un buen premio. Nuestro prota, le dice que no le importa mucho, lo que le den, siempre y cuando, no le quiten nada. Y aquí el director, le muestra una gran variedad, de equipamiento mágico, de alto rango, del cual podrá elegir, una pieza. Mo Fan se da cuenta, que se trata de un equipamiento, de gran valor, incluso para un mago, de nivel medio. Así que elige unas botas, que aumenten su velocidad, para compararse a las de cualquier bestia. También le da un pase libre, para entrenar en una montaña mágica, con la que puede conectar, con la pachamama, y una tarjeta, con 2 millones de yuanes, para sus gastos, durante el semestre. Mo Fan se asegura, de mandarle algo de dinero, a su familia, para que consigan un mejor lugar, en el cual vivir. Y aunque ahora, no está tan pelado como antes, todavía le toca hacer, como que se sabe la de chambear, por lo que se dirige a la agencia, para buscar trabajo, como cazador. Aquí básicamente le dicen, que por todo lo que pasó, en su antigua ciudad, no tiene ningún registro, de todas las misiones, en la que participó en el pasado. Por lo que tendrá que empezar desde cero, acumulando puntos, para demostrar su experiencia, y poco a poco, volverse a ganar el título de cazador. El problema es, que todos los cupos, están llenos, por lo que no va a llegar, a ningún lado, ni aunque lo intente. Es aquí donde este, le propone unirse, a una oficina privada, de cazadores, donde los procesos, para entrar, son menos enredados, y a quienes lo único, que les importa, es que seas fuerte. Es de esa forma, que el suprato, termina llegando a la oficina, de un viejo llamado Pau, quien tiene la fama, de ser uno de los magos, más fuertes de la ciudad, y también uno de los jefes, más difíciles de soportar. Mo Fan rápidamente, se da cuenta, que el tipo, es súper relajado, y de hecho, aceptó contratarlo, sin siquiera hacerle, ninguna pregunta, ya que sabe, que cualquiera, que sea dispuesto, a pedirle trabajo, a pesar de los rumores, debe tener mínimo, algo de coraje. Automáticamente, Pau lo asigna, a una misión, donde estará trabajando, con la lola enana, Ling Ling, una maestra cazadora, de alto nivel, para proteger a un bebé, de sus propios padres, quienes están poseídos, por una especie, de demonio parásito, y salen a cazar, por las noches. Ambos padres, han dado cuenta, de lo que está pasando, pero como no tienen control, de sus propios cuerpos, en ese estado, necesitan que protejan, a su bebé, y de paso, los derroten, para ver si se pueden liberar, de la maldición. Automáticamente, estos se ponen en marcha, y comienzan a vigilar, la casa de la pareja, viendo que esa misma noche, la mujer estaba preparándose, para buscar a su siguiente víctima. La enana propone, que se divida, ella irá por el bebé, y él ha de tener a la loca, por lo que eso hace, y Nusoprota, comienza una persecución, a lo largo de toda la ciudad, para intentar detenerla. Sin embargo, justo cuando estaba por atraparla, Lin Lin le pide, que regrese al departamento, porque al parecer, el padre también, se estaba preparando, para salir a cazar. Nusoprota, llega al sitio, en el momento exacto, para evitar que el argoniano, mate a su propio hijo, y usando las botas, que le regaló el director, consiguió ponerlo a salvo. En medio de la huida, es atacado por los demonios, pero usa su elemento fuego, para neutralizarlos. De esta forma, consiguen acabar con el padre, sacándole el parásito, de su interior. Pero no podemos decir, lo mismo de la madre, que huyó tan rápido, que ni siquiera, les dio tiempo de saber, a qué dirección se fue, para por lo menos, ir tras ella. Pero bueno, considerando que el bebé, está a salvo, y que no quedó completamente huérfano, terminan considerando, que la misión, fue todo un éxito. Y Lin Lin le dice a Nusoprota, que lo mejor que pueden hacer, es asegurarse, de llevar al hombre al hospital, y a partir de ahora, dejar el caso de la mujer, en manos de los cazadores oficiales, de la ciudad. A Nusoprota, le vale pie todo esto, porque igual le van a pagar. Así que simplemente, se llevan al hombre, a que atienden sus heridas, y todo por efecto. El verdadero problema, comienza unos pocos días después, cuando luego de relajarse, y de entrenar un poco, Lin Lin le llama, para decirle, que el tipo demonio, que ya no es demonio, los había vuelto a contratar, pero esta vez, ofreciéndoles un millón de yuanes, para que capturen a su esposa, y le saquen el parásito. Ya que, este había intentado, contratar a los cazadores de la ciudad, pero nadie había podido, hacerse cargo de la misión, en todos estos días. Mo Fan acepta, y lo primero que hacen, es usar el código de sangre, de la mujer, para rastrearla, a través de las diversas cámaras, por toda la ciudad. Sé que eso no tiene mucho sentido, pero el punto es que, cuando presionan un botón, el mapa debería señalarles, un punto exacto, donde se encuentra la endemoniada. El problema es que, cuando Lin Lin presiona el botón, no aparece un solo punto rojo, sino cientos de ellos, los cuales estaban dirigiéndose exactamente, a la universidad, donde estos se encontraban. Ninguno de ellos, entiende que carajos, está pasando, y por unos segundos, creen que se puede tratar de algún error, pero rápidamente se dan cuenta, que el programa no se había equivocado. Todos estos puntos, marcaban el código sanguíneo de la mujer, porque eso había terminado infectando, a más personas, específicamente a otras mujeres, comenzando así, una completa epidemia, de locas endemoniadas. Lo peor es que, al parecer, las locas tienen como objetivo, atacar el campus de la escuela, puesto, que no solo se ven atraídas, a más gente así como así, sino absorber la energía mágica, de sus víctimas, por lo que tiene cierto sentido, que se dirijan directamente, al estadio del campus, donde todos los estudiantes, se estarían reuniendo, para un concierto. Mo Fan, no pierde tiempo, intenta evitar, que las personas entren al estadio, pero nada de lo que les dice, parece convencerlos, de que si entran, podrán ir dándose por muerte, así que no le queda de otra más, que encargarse el mismo, de ir acabando, con todos los demonios. Durante este proceso, recibe ayuda de su amigo Chao, y se dan cuenta, que pateándoles el trasero, con la fuerza suficiente, pueden conseguir deshacerse, de los parásitos, sin tener que desvivir al recipiente, pero tienen que ser muy cuidadosos, lo que significa, que solo pueden encargarse, de una argoniana, a la vez. De esa forma, van acabando, con todas las poseídas, pero a pesar de que, llevan más de una hora, peleando sin parar, no han conseguido, devolver a la normalidad, ni siquiera la mitad, de todas ellas. Mientras los chicos pelean, Lin-Lin pide apoyo, a otro de los grupos de cazadores, más importantes de la ciudad, los cuales, no son de mucha ayuda. Los tipos llegan, analizando la situación, descubriendo cosas, que nuestros chicos, ya sabían desde hace una semana. Por lo que, lo verdaderamente importante aquí, es que luego de investigar un poco, la nana les revela, que la forma más efectiva, de liberar a todas las poseídas, sin tener que derrotarlas, una por una, es acabar directamente, con la reina. Es decir, con el demonio, que se cargó de infectarlas, a todas en primer lugar. Siendo ese el demonio, de la mujer a la que nos explota, enfrentó la vez pasada. El detalle es, que tampoco pueden atacar a la reina, como si se tratase, de un parásito cualquiera. Ya que una vez, esta se altera, es capaz de liberar, un poder absurdo, que podría lastimar a todos, en el campus. Por lo que, solo tienen una oportunidad, para enfrentarla, y la condición, es que esta debe ser derrotada, prácticamente de un solo golpe. Lin-Lin, decide dejarle, esa responsabilidad, a nuestro prota. Ya que, él ha demostrado, un nivel superior, al de cualquier otro estudiante. Pero antes de dirigirse, al sitio donde la reina, se estaba ocultando, su amigo Chao, le propone un trato. Verán, resulta que él pertenece, a una familia muy poderosa, donde aparte del dinero, la fuerza lo es todo. Allí no importa, todo lo que hayas hecho, por la familia, si eres débil, no eres nadie. Por lo que, cada miembro, necesita ir acumulando, logros relacionados, a su fuerza, para escalar, en la jerarquía familiar, y ganar más prestigio. Tanto dentro de la familia, como para el resto de la sociedad. Mientras su amigo, le explica todo esto, no se protege a cuenta, de lo que estaba por pedirle. Y antes de que, este pueda decir nada más, el mismo Mo Fan, le propone darle a él, el crédito por acabar con la reina. Chao se sorprende, ya que no esperaba, que fuera tan fácil. Pero no se prota, simplemente le dice, que a él, no le interesa hacerse de buena fama, y que el reconocimiento, de las demás personas, es algo que lo tiene sin cuidado. Aún así, Chao no puede aceptar, tomar el crédito, sin darle algo a cambio. Por lo que le propone, darle un artefacto mágico, de alta categoría. Mo Fan, prueba su suerte, y propone que le entregue, unas alas mágicas. Pero hasta Chao, sabe que eso es demasiado. Por lo que le dice, que le dará un artículo, que cuesta unos cuantos millones, lo que le ayudará, a acumular más experiencia, para participar en el torneo, de magia del país, donde ahí, si podría llevarse consigo, las alas que tanto quiere, para su hermana. Ambos chicos están de acuerdo, y sin más que decir, Mo Fan se dirige, hacia donde se estaba ocultando el demonio, y comienza la pelea. Aquí no se prota, comienza soldando un arsenal, de todos los elementos mágicos, que conoce, intentando debilitarla, al mismo tiempo, que Chao, y el resto de cazadores, protegen a las personas, de los parásitos, que siguen sueltos. Sin embargo, el poder de la reina, ha aumentado de forma completamente absurda, desde la última vez, que se enfrentaron. Por lo que a Mo Fan, le toca sacar sus trucos prohibidos, moviéndose entre las sombras, con las botas mágicas, lanzando hechizos de nivel avanzado, e incluso, invocando a Firulais. Pero bueno, como siempre, no se prota, terminaba riendo el piso, con su oponente, eliminando al parásito, del interior de la mujer, y absorbiendo la energía mágica de este. Eso sí, quedó bastante lastimado, pero justo como lo prometió, el crédito de haber salvado a todos, en la universidad, fue de Chao. Ese último lo recompensó, ganándole un artefacto mágico súper raro, que le permite guardar espíritus en recipientes, lo que no se prota, aprovecha, para meter ahí el espíritu del parásito, y subasarlo, ganando nada más y nada menos, que 29 millones de yuanes. Sí, no salía bien emprendedor el muchacho. Ya con esto, se muda a un nuevo departamento, que estará compartiendo, con Munu Yao, y una de sus amigas. Y también se reúne con su hermana, la cual le cuenta una historia, bastante interesante, que podría explicar los objetivos, de la organización malvada, que estuvieron detrás del ataque de su ciudad. Pero para descubrirlo, deberán adentrarse a una tumba abandonada, a la que ningún mago, por más poderoso que sea, ha conseguido entrar y salir con éxito. Sin embargo, eso es algo que descubriremos, en la temporada número 4, y en el próximo video. Así que si quieren saber, cómo continúa esta historia, denle like, y suscríbanse, porque estaré subiendo la quinta parte, en los próximos días. Y si estás viendo este video, varios días después, y ya he subido la quinta parte, pues bueno, aquí en pantalla, te dejo el siguiente video, y corre a verlo. Gracias. 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 Gracias.